En el vídeo de hoy vamos a hacer algo espectacular que jamás he intentado Llevar a un equipo de cuarta división a la primera división en un solo vídeo Y todo seguido Y lo vamos a intentar Y lo vamos a lograr Con un equipo en especial El Steven H Football Club El equipo patrocinado por Burger King Y esto no es coña, lo vamos a hacer con ellos Porque el vídeo de hoy va todo relacionado con este equipo Mi reto será llegar a la Premier League Pero es que vosotros también tenéis un reto Y es un reto bastante sabroso Si vais al enlace que os dejo en la descripción El stevenhatchallenge.com Podréis conseguir comida del Burger King totalmente gratuito Vamos a ir a los retos Y aquí los tenemos, hay 7 en total Y vamos a poner por ejemplo el primero Marca un gol con nuestro equipo Grábalo y comparte el vídeo en Twitter Etiquetando a Burger King Games Steven H Challenge y SVG1 O sea, tú marcas un gol con el Steven H Lo subes a Twitter Arrobando y con estos hashtags Y conseguirás unos aros de cebolla gratis En tu próximo pedido de Burger King Si se da el caso que no te apetecen aros de cebolla Y este reto lo ves demasiado fácil Puedes hacer este otro reto Caños por nuggets La misma mecánica Pero esto tienes que hacer un caño Y si lo consigues Y lo subes a Twitter Arrobando y con los hashtags Te darán una de nuggets gratis En tu próximo pedido Este lo vamos a hacer en el día de hoy Si marcas un hack trick Con un jugador europeo Del Steven H Puedes conseguir una hamburguesa Whopper En tus tres próximos pedidos de Burger King Es decir, tres hamburguesas Whopper Totalmente gratis Es súper fácil hacer estos retos Toda la información la tenéis en la descripción de este vídeo Todos los hashtags El link para ver los retos que tienes que hacer Y todo lo demás Es totalmente gratuito Súper fácil Y comida gratis, tú Todo el mundo que suba un reto de estos A Twitter Arrobadme a mí también Aparte de lo que os he dicho Porque os voy a dejar un like Esado en el tweet Y también os voy a seguir Tiene que ser con el Steven H. Fútbol Club Equipo que hoy vamos a llevar a la gloria Lo vamos a llevar a primera división ¡En un solo vídeo! ¡Vamos para allá! ¡Así que vamos a empezar nuestra aventura! Esto es interesante Esto lo vamos a aceptar Es más, no solo esto Que aumentamos el 60% del presupuesto para traspasos No solo esto vamos a aumentar Sino que también le vamos a meter una inyección de presupuesto Porque va a hacer falta He creado ya mi entrenador Un poco... Un poco familiar este entrenador No sé si os sonará ¡Vámonos! Y elegimos nuestro equipo para el día de hoy Que ya sabéis cuál es para este súper reto Nos vamos no a la Premier Sino a la cuarta división inglesa Y aquí está el Steven H. Con sus camisetas bien ricas del Burger King Un millón trescientos mil de presupuesto Es un reto duro Pero lo vamos a conseguir Este estadio me gusta Le vamos a llamar Burger King Stadium Tú entras al Burger King Stadium Y de regalo te dan una Whopper ¡Let's go! Esto lo rechazamos Como siempre No vamos a cambiar aquí tampoco Y bienvenidos al Steven H. Football Club Vamos a la plantilla No sé, no conozco a nadie Imagino que tú tampoco Bueno, pues no vamos a tener Ni un jugador de 70 de media Con eso te lo digo todo Madre mía, chaval ¿Cómo llego yo a la Premier con esto? Un solo vídeo Tenemos un presupuesto de dos millones Que esto va a cambiar ahora mismo Porque le vamos a meter un espaldarazo financiero a esto Vamos a ver cuántos millones conseguimos de más ¿Y el espaldarazo? ¿Hay que simular un partido o cómo va? Voy a hacer mi primer fichaje Es un jugador libre Que tiene 69 de media A ver si viene Puede ser importante para el equipo Pues ya estaría Ya lo tengo fichado ¿Dónde está? Aquí está mi mejor jugador por ahora 69 de media Vamos sumando Hoy va Hoy va ¡Hasta la primera Burger! ¡Ha llegado el parter de Burger! ¡36 millones! El espaldarazo financiero Que nos ha ofrecido Burger King Aquí lo tenemos 30 millones para fichar Robert Yo ahora ya no sé para qué fichado Ese es de 69 de media Si tengo más millones que en el Nottingham Forest Bueno, 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 bueno Con 30 millones podemos comprar Un par de delanteros que tú digas Aquí sí que puedo fichar a Astuani Cacao Caudese Que ficha su nuevo portero titular Que es Claudio Bravo Espérate Que ahora viene lo mejor Andresito Iniesta Puede ser que venga al club ¡Andresito Iniesta! ¡Confirmamos! Ahí lo tenemos ¡Para adentro! Bueno, ya tenemos tres fichajes He intentado a Braham y Rodrigo Me han salido mal Para cederlos Pero vendrán más Le ponemos el brazalete a Andrés Iniesta Ahora mismo de capitán Lo he fichado por dos años Así que no está mal Pero me falta un delantero gordo Y Cacao firma ahora Alisandro López Delantero centro argentino Ya veterano Pero con 81 de media Se iba a hinchar a meter goles en la cuarta Tiene un valor de cero euros Claudio Pizarro Le voy a ofrecer un euro Nos gustaría fichar a Pizarro por un euro ¿Podemos llegar a un acuerdo? Estamos diciendo que vamos a fichar A un jugador de fútbol ¿Por un café? Efectivamente Hemos fichado a Claudio Pizarro Por un euro Te puedes comprar una baguette con ese euro O te puedes comprar un café con leche Pues nosotros hemos comprado A Claudio Pizarro Para acompañar a Alisandro López Equipo de leyendas Y ya estaría Tenemos a Claudio Pizarro Junto a Alisandro López En la delantera El peruano Y también en defensa He fichado a Fonte 81 de media Y vamos con el primer partido El primer partido Lo vamos a simular aquí Y luego vamos a simular Hasta la mitad de la temporada A ver como hemos quedado A mitad de temporada Creo que el equipo Que nos enfrentamos Es el equipo que tiene de propietarios Jugadores del Manchester United Ya lo sé Les voy a ganar Nuestro primer partido simulado 3, 2, 1 Empate a 1 Gol de Pizarro Nos vemos a la mitad de la temporada Simulando, simulando, simulando Todo Simulan, simulando Todo A ver Tenemos 5 jugadores De lo mejorcito De la competición De la cuarta liga inglesa Así que yo creo que mínimo Tendremos que acabar La mitad de la temporada Entre los 6 primeros Claudio Pizarro Lisandro López Se tendrán que haber hinchado a goles Llega diciembre Lo he puesto para simular Hasta enero Pero me pierde la ansia Quiero saber En qué posición voy en la liga Encima ahora me venía El Sunderland En la FA Cup O sea, estoy vivo en la FA Cup Bueno, bueno, bueno ¿Cuál es mi posición en la liga? ¡Oh! ¡Voy primero! ¡Ningún partido perdido, chaval! ¡Voy primero! ¡Ascenso directo! ¡A la tercera división! Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir simulando Vale, se ha parado la simulación No te creo El Steven H sigue primero En la primera tabla Sin ningún partido perdido Solamente cuatro empatados Y estamos a siete puntos del segundo Y de no ascender Pues estamos a catorce puntos Porque los tres primeros Ascienden directamente Los demás play-offs O sea, de una liga De veinticuatro equipos ¡Qué locos! No me lo creo ¿Puedes saber quién es el pichichi Que se la está sacando? Lisandro López Diecisiete goles ¡Qué locura! Y Andrés Iniesta El máximo asistente De la liga con seis ¡Espectacular! Pues oye Si las cosas van tan bien Tampoco hace falta traspaso Así que nos vamos a cepillar Esto, esto, esto Hasta aquí Y el ascenso ya lo tenemos hecho Que es lo que queremos La FAK y todo lo demás No nos interesa por ahora Aunque estemos en la tercera división Objetivo cumplido Muy mal Se tiene que haber dado Para no ascender Aunque aún quedan partidos ¿Cómo? ¿Que estoy en la final de un trofeo? ¿Qué es esto? ¿Será un trofeo entre la cuarta división Y la tercera? ¿Y en nuestra liga cómo vamos? ¡Au, au, 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 au! ¡Loco! ¡Ciento trece puntos! ¡Cero derrotas! ¿Pero qué es esto? ¡Que me muero! ¿Pero qué salvajada es esta el Steven H? El poder del Burger King De las hamburguesitas Treinta y seis victorias Cinco empates Cero derrotas Ciento cinco goles marcados ¿Pero Lisandro López qué? ¿De cuatro en cuatro qué? ¡No, no, 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 Lisandro! ¿Lo que ha hecho Lisandro? Treinta y seis goles en cuarenta y un partidos ¡Qué salvajada! Bueno, y en la FA Cup Hasta la ronda cuatro Y porque nos tocó el Manchester City Esta final la voy a simular aquí A ver qué pasa contra el Sunderland Imaginas que la pierdo Tres a uno Doblete de Pizarro Mi primera copa Pero la que importa más Es la de la liga Que queremos ascender Así que vamos a terminar esta temporada Y a por la siguiente ¡Uf! ¡Salvaje! ¿Terminaremos la temporada invicto? ¿Sin ninguna derrota en la liga? Pues ya estaría la temporada finalizada Ciento veintiocho puntos Cero derrotas Cuarenta y un victorias Mira la distancia con el segundo ¿Cuántos goles ha metido Lisandro? Cuarenta y dos Así que finalizamos esta temporada Ahí tenemos a Cao Cao de S El mejor manager de la historia Que hemos hecho cuarenta y dos goles Con Lisandro López Y una liga de ciento veintiocho puntos Con cero derrotas A una salvajada de puntos del segundo Esto es histórico Vamos a la nueva división arrasando Seguramente me llegarán ofertas de equipos gordos Pero yo no me muevo De aquí a la Premier Vale, pues ya estamos en una nueva liga Aquí hay equipos más conocidos Como el Quispa Ranger El Portsmouth El Bolton El Blackpool Bueno Van a ser rivales para mí Lo bueno de la temporada pasada Aparte del temporadón que hicimos Es que los veteranos Los fiché por dos años Los conseguí fichar por dos años Así que seguimos teniendo a Lisandro Andresito Iniesta Pizarro Bravo Ponte Lo malo es que al próximo ya no estarán A no ser que les renuevo el contrato Hoy mala noticia Lisandro López se retira Al retirarse no puedo ofrecerle contrato Claudio Pizarro también Dime que Iniesta no, por favor Oh, Iniesta no se retira Vale, bien Y Fonte tampoco Y Claudio Bravo Tampoco Bueno Pero Lisandro López será la clave Pero bueno Lo vamos a disfrutar este año Y además Tenemos nueve millones Podemos fichar incluso alguna cosita Aquí tenemos la plantilla Para esta segunda temporada En la tercera división He conseguido traer a Tami Abraham del Chelsea Cedido Y he fichado a Daniele de Rossi La leyenda italiana También he fichado a Dante Un lateral derecho Bagayoco Que estaba de agente libre Y este es mi once Con el que voy a jugar La tercera división Vamos a hacer como antes Y vamos a simular Hasta enero Y a ver Qué sorpresas nos deparará Esta simulación Esta liga Va a estar más chunga Que la otra No creo que aquí Estemos imparables Y con 190.000 puntos Lo dudo mucho Ya le queda poco Vamos a ver Cómo ha quedado La simulada Venga, venga, venga Yo no creo Que vayamos primeros Pero... ¿Entre los cinco primeros? ¿Por qué no? Vale, estamos en la tercera ronda De la FA Cup Acabo de ver Que tenemos una valoración De 51 Eso es malo ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El poder de las hamburguesas Hermano Qué locura O sea, si lo de la cuarta división Fue exagerado Esto es ya El Nova más Cero empates Cero derrotas 75 puntos Me deberían pasar ya A la Premier League Directamente Solo con esto Ya estamos Casi dentro Yo creo que hasta matemáticamente Al menos en el playoff Ahora mismo Pierdo todo Y estaría en playoff ¡Qué locura, chaval! Tengo ganas de ver La que ha liado Lisandro López O habrá sido Abraham O Pizarro ¿Y por qué tengo 51 de valoración? Ahora, porque no hago nada Lisandro López y Abraham 19 y 17 goles Abraham 11 asistencias De Rossi 7 Lisandro Pero, 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 pero Pero bueno Bueno, pues yo ya voy con la calma, tú Y voy a simular Hasta el final de temporada Porque esto está más que hecho Hasta aquí voy a simular Madre mía Ay, 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 mamá, mío Que ya estamos Antes de todo Estoy viendo que hemos ganado La copa que ganamos en la anterior temporada Sobraos Primeros Con 0 empates Y 0 derrotas 135 puntos 135 goles ¿Pero qué pasa? Tenemos 5 jugadores De más de 80 de media O más o menos por ahí Pero Para esta salvajada Es mucho Pasarse el juego Esto Madre mía Cómo ha cundido La cedida de Abraham 36 goles López 26 Vale, antes de que termine la temporada Voy a intentar Renovar algún jugador que otro Pues aquí finalizamos Nuestra segunda temporada En tercera división Ojo, cuidado Que el Tottenham ha ganado la Champions Me importa un pepino Lo que importa son Los 138 puntos Que hemos hecho Invictos En la tercera división Vamos a la gorda A la importante A la que me da el paso A la gloria deseada Llegar a la Premier League Para ello Tenemos que ascender Que va a estar más chungo Ahí así que sí Madre mía Abraham 27 goles Y se van Me quedaré sin Abraham Sin Lisandro López Sin Pizarro Aquí ya no creo que pase Estas cosas Eh Tenemos un problema Muy gordo Actualmente Esta es mi plantilla No tengo nada Claro, se habrán ido todos Porque han finalizado el contrato Y encima Bueno, ya lo sabía Que Lisandro se retiraría Y Pizarro también Abraham se iría Porque ya ha acabado sucedida Pero es que me he quedado Desnudo Cómo yo subo a primera con esto Esto ya es imposible Y ni esta y de Rossi No lo van a hacer todos solos Tenemos solo 8 millones Abraham Vesión Ya no le interesa al Chelsea Claro, le subió 3 de media Que me lo disteis con 78 Pues voy a intentar Acoyado tenerlo cedido Cómo hago yo esta temporada Esta es la chunga Esta es la chunga de verdad Caucaudese Cómo solucionas esto Vamos a tener que hacerlo Llamar a Burger King Y que nos meta Partner Que nos meta Partner A esto Porque si no No lo salvamos Menuda nos hemos metido Espaldarazo financiero Lo tenemos A ver de cuánto ha sido 40 millones He visto la luz Madre mía No sé ni yo cómo lo he hecho Pero he salvado el equipo Creo yo Antes tenía esto Que estáis viendo Y ahora Tenemos Esta tremenda Una plantilla Este once Con la mitad De jugadores Por no decir Todos súper Veteranos Tenemos arriba A Benteke Al Chícharo A Jara En el medio Tenemos Iniesta Que ya lo teníamos De Rossi Biglia Cosieli Dante La Jun Hector Y Iker Casillas En el banquillo Si que es verdad Que no tenemos Nada de nada Yo creo que podemos Subir a la Premier Dudo mucho Que pase Como en las anteriores Divisiones Que ganábamos todo Y no empatábamos Ni perdíamos nada Pero yo confío Y más voy a confiar Si consigo al final A David Luiz Que estoy negociando Por él Y sería mi último Fichaje David Luiz Un jugador que puede jugar En varias posiciones Y bueno Tengo ya el primer partido De la liga Que es contra El Derby en casa Derby Country Liga de 24 Es con la que estamos Con el Nocihan Forest Ahí está el Nocihan Forest Que nos ha subido aquí En la Premier Y aquí va a costar más Porque los rivales Tienen ya jugadores Incluso de 80 de media Vamos a simular el primero Aquí con el resumen Y vamos a ver Cómo quedamos En nuestro primer partido 3 a 1 Doblete El Chícharo Y de 20 Que funciona la delantera Bien Ya tengo a David Luiz Fichado Así que lo meto En la plantilla Y vamos con la super simulada Hasta la mitad de la temporada Estamos en agosto Pues vamos a simular Hasta enero Let's go Pues ya estaría Vamos a ver Cómo estamos En la mitad de la temporada No Oh Bueno No hemos arrasado Pero no estamos mal Estamos cuartos No tenemos ascenso directo Estaríamos en playoff Pero tampoco estamos Muy lejos de la cabeza A 4 puntos Buen papel El Steven H Los pichichis Bueno Ficharito con 16 Barlow con 16 Un jugador cedido No tenemos ni un duro Para fichar en este mercado Así que vamos a tirar Con lo que tenemos Que tampoco estamos tan mal Voy a simular No te creo El último partido de liga Es contra el No Cingham Forest Pues voy a simular hasta aquí El último partido es especial Vamos a simular hasta aquí Let's go Yo creo A ver Playoffs Me cuadra Ascenso ya Parece que cuesta Ascenso directo Quiero decir Vamos, vamos, vamos Vamos, ya queda poco Viene, que viene, que viene Se acabó Vámonos En qué posición estamos Dime que al menos Estamos en ascenso Uh No No te creo Estamos en ascenso Pero no directo Por solo 3 puntos Nosotros jugamos Contra el No Cingham Forest Y el Cardiff City Que debería perder Para nosotros poder subir Directamente Juega contra el Mil Milhouse Contra el Milwall Equipo flojo Seguro que ganan Bueno, hemos hecho Un muy buen papel Con 106 puntos Ni tan mal Lo que pasa que el Fulham Y el Cardiff City Son dioses Porque de 24 equipos Que hay en esta liga La última jornada Tenga que ser Contra el No Cingham Forest Es una señal Lo vamos a jugar Y voy a intentar Conseguir Alguno de los retos Del Stephen A Challenge Bonita la camiseta Del Burger King Están guapísimas En las camisetas Mira, este Podemos decir que El rojo y el amarillo Ese es como de ketchup De mostaza Me gusta este Vale, uno de los retos Que podríamos hacer Que me caigo para atrás Uno de los retos Que podríamos hacer Es el de marcar un gol Que ese es fácil Si marcamos un gol Conseguimos unos aros de cebolla Si lo hacéis vosotros en casa Y lo subís Pues ya sabéis Unos aros de cebolla En vuestro próximo pedido De Burger King Pero no solo eso Ese es fácil Pero luego está el del hat-trick Consigues un hat-trick Con tu jugador favorito europeo Aquí no lo vamos a meter Con Chicharito Los vamos a meter Con Venteque Que es belga Si marcamos un hat-trick Con Venteque En mis próximos Tres pedidos Tendré Tres whoppers gratis Y también voy a intentar Hacer el de Leo Messi Que si marco un gol Desde mi propio campo Regateándome A todo el mundo Una crispy chicken Para todo el país Para toda España Let's go Primero vamos a por el del gol Eso sí Ya que marcamos Que sea con Venteque Que es con el que tenemos Que hacer el hat-trick Me hubiera molado más Con el Chicharito Hernández Pero el challenge Es con un jugador europeo No he puesto una dificultad fácil He puesto clase mundial Así que tampoco va a estar Muy mamado el asunto Uno o dos retos Lo podemos conseguir yo creo Luego también está el del caño A ver si conseguimos Hacer un caño Luego está el del larguero Desde fuera del área Luego está el que tenemos Que ganar este partido Porque si no Nos subimos directamente También está ese Ese reto No es Bueno ese no está En el Stephen A. Challenge Pero está en el Mo Solo lo celebra él ¿Cómo lo sabe el equipo Que está feo? ¿Cómo sabe el equipo Que está feo Meterle un gol a Robert P.G.? Pues ahora voy a hacer El de Messi desde aquí Con Venteque Vale Si marcamos el gol de cabeza aquí Allá va la pelota buscando Uff El Chicharito Márcate Márcate Es esa Vamos Venteque Primer gol Ya tengo los aros de cebolla Si consigo hacer el caño tío O el larguero de fuera del área No 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 El Millwall va ganando Va ganando el Cardiff Tenemos que ganar sí o sí Luku Aupa Millwall Están jugando fuera de casa Qué loco Madre mía Venteque Segundo gol Estamos solo a un gol Con Venteque Para conseguir el hack trick De Whoppers Vámonos Vamos Venteque Vamos Venteque Vamos Venteque Vamos Venteque Hack trick De hamburguesitas Con Venteque Esa es Jugador europeo Así que hemos cumplido Y tenemos el hack trick Con él Y a ver si el Millwall Ha ganado al Cardiff Y pasamos directo Hemos hecho dos de los retos A ver si consigo hacer un caño O un crossbar En lo que me queda Pero bueno Ya veis que los retos Son facilísimos Acércate Acércate Ahí ha habido caño No, no ha habido caño Se acaba el partido Ojo que la afición Se vuelve loquísima No estoy escuchando A Manolo Lama Porque el equipo Ha ascendido No Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Ahí está El Millwall Le ha ganado al Cardiff Ascendemos directamente Ahí está Caucao de sed Después del partido Un poco de felicidad Caucao Por favor Un hack trick no se ve todos los días Y un hack trick de hamburguesas Tampoco eh Enhorabuena el Steven Age Se ha mantenido invicto Durante 16 partidos consecutivos ¿Alguna valoración? O sea llevábamos 16 partidos invictos Pues ahí está Iniesta cuelga las botas Y el Steven Age Que pasa directamente a la Premier League Reto conseguido de subir Desde cuarta división A la Premier League En un solo vídeo Reto más que conseguido Y todas las temporadas Han sido seguidas Ya lo habéis visto Hemos arrasado en cuarta Y en tercera Y en segunda Pues no lo hemos hecho tan mal Y Chicharito Jugador de la competición Ha salido todo redondo Ya tengo aquí la recompensa He hecho mi pedido Burger King Y tengo mis aros de cebolla De verdad que esto es facilísimo O sea subir un gol Con el Steven Age Lo puede hacer cualquiera Así que ya sabéis Subidlo a Twitter Con todo lo que aparece en pantalla Y podéis conseguir Por ejemplo Unos aros de cebolla Totalmente gratis También podéis conseguir Crispy Chickens Alitas de pollo Oh oh Mis favoritas Esta me la he merecido La Whopper Me vamos a dar aquí un bocado Yo sé que ahora mismo en casa Se está todo el mundo muriendo de hambre Viviándome Lo sé porque me pasa Cuando veo a gente comiendo Me entra el hambre Mmm Me ha encantado este vídeo De verdad te lo digo Me ha encantado Espero que a ti también Lick es Lick es a Si te ha gustado Suscribidos al canal Que es totalmente gratis Ya sabéis Hacer los retos Con el Steven Age Y subidlo a Twitter Toda la información La tenéis en la descripción Ya sabéis los hashtags La web lo tenéis también En la descripción Para ver qué retos hay Y es totalmente fácil Y gratis Nos vemos en el próximo vídeo Gracias a Burger King Porque esto está Tromando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!